Es una cosa que dice... Cha Cha Oh, oh Ginaro, Ginaro, Pajarero Pónganos una especial, una sin una normal El resultado no está igual Saca esa botella, el igual está o aquella Saca una botella, pero de cerveza estrella Pajarero, Pónganos una especial, una sin una normal El resultado no está igual Saca esa botella, el igual está o aquella Saca esa botella, pero de cerveza estrella Canta, tante, frescante, como estrella Te levante, levante, se te amante Y me convirti en su amante Me gusta el visitante, la habitante Y al cantar, tan entusiante El currante, el bojante, ya no estante No es cerveza, el venta, o es que ya me vio bastante No, cate, cero, cero, sin hecho, parante Es alarmante que jamás te cae bastante Pujar y sin un sabor es una fe, ya es infelante La recoderante, una especial, es mi almante Nada se me jantamos todos tus comerciantes Tengo a 60 en la calle, a plástico, botella Las cosas claras, el cerveza quiere estrella Caballero, Pónganos una especial, una sin una normal El resultado no está igual Saca esa botella, me da igual esta o aquella Saca una botella, pero de cerveza estrella Caballero, Pónganos una especial, una sin una normal El resultado no está igual Saca esa botella, me da igual esta o aquella Saca una botella, pero de cerveza estrella Anda por favor, pídete otra pa' esta gente Que les quiten los sudores que les caen por esa frente Acompaña tu velada, acompaña tu jornada Te acompaña cuando vayas, cuando entres, cuando salga Dice mala lengua que en el sol, viene dorada El monte o en la playa, ella es fresca en refinada Acompaña tu velada, en la mesa o en la playa Ramoso, Pónganos una especial, una sin una normal El resultado no está igual Saca esa botella, me da igual esta o aquella Saca una botella, pero de cerveza estrella Caballero, Pónganos una especial, una sin una normal Y ya que las marcas han sido muy bien Y además ya no me queda la estrella Si no queda la estrella, la estrella ¡Los vemos, los vemos! ¡Hasta luego, gente! ¡Choc! 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 ¡Choc!